Gracias por la presencia y gratamente sorprendido, mi apreciada alcaldesa, por la convocatoria. Bueno, realmente les voy a explicar sintéticamente lo que estamos haciendo. Esto es parte de un programa que lleva adelante la embajada que se llama Ñemonguetá, Paraguay Uruguay. Ñemonguetá es un término para mí que significa conversemos, hablemos, hablemos, Paraguay Uruguay, Ñemonguetá. Y a través del programa Ñemonguetá, que coordina la ministra de embajada, la señora Graciela Caballero de Caballero, salimos nosotros a visitar los 19 departamentos con sus 19 intendentes, con sus ediles, con sus 112, actualmente 125, pero 112 alcaldías con autoridades en ejercicio, sus concejales, cámaras de comercio, centros industriales, principales empresas de los distintos departamentos y un contacto con medios masivos de comunicación. ¿Qué calculamos en este recorrido? Sobre todo en Uruguay profundo, porque vamos a llegar a todos los departamentos y a todos los municipios del Uruguay, vamos a tener contacto seguramente con 160 o 170 medios masivos entre diarios, radios, televisión. Y el objetivo fundamental es que nosotros estamos, desde la embajada, con este recorrido, fundando una base de datos, donde en el recorrido vamos identificando precisamente qué es lo que dentro de nuestras funciones, que son las de encontrar nichos de mercado y tratar de interesar o seducir a inversores, podamos hacer, pero más allá de lo que la tecnología nos permite. La tecnología es buscar una página web, un email, una fanpage y tomar contacto a través de eso. Bueno, lo que nosotros queremos es saltar eso y hacer esto que estamos haciendo, tener un conocimiento directo. De manera que o inversores uruguayos o inversores paraguayos o eventualmente industriales o comerciantes que quieran vender productos en cualquiera de los dos países puedan utilizarnos a nosotros y nosotros con el conocimiento que nos da el tener un contacto directo, podamos orientar a nosotros. Entonces es muy diferente, muy diferente acceder a una dirección de correo que ante un requerimiento de algún empresario arrocero del Maraguay, yo le pueda decir esperá un poco, vamos a ir a Varela, ahí le conozco a Doña Rosario, le conozco al nuevo alcalde, vamos a Mariscala en esa zona, verá, verá, le llamo yo al alcalde, le conozco al alcalde y que el alcalde cuando yo le llame o la alcaldesa sepa con quién estaba. Es muy diferente a decirle, ¿sabes qué? Le llamo, le marchó, pues soy del Paraguay, esto que lo otro, a decirle, Doña Rosario, ¿te acordás? Yo soy el que llegué ahí, me invitaste al café, llegué tarde porque eso no había asado, pero la provincia de Paraguay, absolutamente, es cierto o no es cierto. Bueno, y de igual manera, pues no sé, asado, porque es un arroz con pollo, ya que están los empresarios acá, entonces la idea es trabar una relación que vaya mucho más allá de lo que nos permite la tecnología y conocernos, fundamentalmente. En eso radica el ñemonguetá, el conversemos, el hablé. Es decir, la base de datos que vamos formando no es una base de informes, es una base de afectos. Y así venimos recorriendo el Uruguay, ya vamos por el octavo, el noveno departamento, más de 45 municipios, y en todos hemos tenido esta reunión, y en todos hemos conocido a gente espectacular, y en todos hemos trabado relaciones, y un montón de negocios se han posibilitado. ¿Qué es lo que pasa actualmente? El sector privado ha sido el motor de la integración. Hay 1.600.000 hectáreas en el Paraguay en manos del productor de Uruguay. Hay 12.000 inversiones uruguayas en el Paraguay. Gente de Comprovenciones compró un departamento, compró algo, hizo algo en el Paraguay. 12.000, 1.600.000 hectáreas. Pero eso se basó en el empurre que pone la empresa privada, donde está el sector público. Nosotros somos facilitadores de esa integración, pero tiene que encontrarnos realmente en movimiento, porque si no, somos una embajada que está para las recepciones, los cocteles, el champán y el caviar, y eso no va más. Nuestros pueblos necesitan una dinámica diferente, una diplomacia económica para el desarrollo. Y hacer precisamente que Paraguay y Uruguay, que son socios aliados estratégicos en el MERCOSUR, por sus simetrías, a diferencia de Brasil y Argentina, uruguayos y paraguayos, podemos hacer una integración estratégica mucho más integral. Pero para eso tenemos que conocerlo. Y ese es el relevamiento que salimos a hacer. Por eso es fundamental este encuentro. No saben ustedes la satisfacción que nos dan, porque cumplimos a cabalidad el objetivo. El poder conocerles a ustedes, el saber quién es el empresario, quién es el referente de la arrocera que hay, el molino, los cultivos para nosotros, cuenca incipiente también, de producción de arroz en el Paraguay. Es espectacular. Porque el arrocero del Paraguay que van a venir va a llegar a la embajada a decir orientanos. Y nosotros con conocimiento de causa podemos decirle, mirá, en Varela está una industria arrocera importantísima con la que podemos hablar. Y así me ha pasado con muchísimos otros temas. ¿Por qué el Paraguay está casado con queso y vinos argentinos? Y no sé. Pero ahora estamos empezando a llevar vinos y queso puruguayos y espectacular. Y así en un montón de otros nichos de negocio, sobre todo que visualizan una mirada estratégica que tiene el presidente de la calle Poco. La hidrovía, señores. La hidrovía es la unión natural de dos aliados estratégicos que tienen que trabajar mucho más unidos en el futuro. La hidrovía hace que paraguayos y uruguayos se necesiten mutuamente y puedan desarrollar una actividad en conjunto mucho más beneficiosa para su vida. Y en eso estamos. Somos la tercera flota fluvial más importante del mundo, más numerosa del mundo. La tercera flota de barcazas con bandera nacional la tiene el Paraguay. Y el Uruguay tiene a través de la hidrovía toda una serie de infraestructuras portuarias que nosotros muchas veces no usamos. Usamos para los turistas. ¿Por qué? Entonces el objetivo es ahora volcarnos, consolidar y desarrollar más en profundidad esta alianza natural que tenemos con el Uruguay, pero que estratégicamente tiene que profundizarse. Mi visión, mi visión particular, porque yo vengo también no solamente del interior del Paraguay, sino vengo también de una carrera de ser concejal, de ser intendente, de ser senador. Mi visión es que el poder real está en municipios, en alcaldías e intendencias, por la cercanía de la gente, por el contacto que tienen con los productores, y ahí es donde nosotros tenemos que profundizar nuestras relaciones. En la medida que seamos más cercanos a alcaldes, a concejales, a intendentes, a ediles, a cámaras de comercio, a centros de industria, a los distintos departamentos, nosotros vamos a ser mucho más efectivos en nuestras actuales funciones. Para eso venimos, señores. Llegamos hasta la casa de ustedes, felices de poder tener este contacto. Les agradecemos muchísimo. Y, mi querida alcaldesa, cumplimos la misión con esta convocatoria que vos haces, porque, realmente, hay, ya tuvimos experiencia en municipios donde visitamos y después había sido, mirá que hay un grupo de artesanos que están trabajando con jabones, con aceite, con esto, que quieren seguir creciendo, y bueno, y les analizamos. Nosotros somos 7 millones y medio de habitantes, el Paraguay es una plaza interesante. Entonces, tenemos la posibilidad de, con el conocimiento, poder ser más efectivo, más eficiente. Por eso esta convocatoria es espectacular. Y cumple exactamente lo que tiene. Así como dijimos, alcaldes, concejales, ediles, hay artesanos, hay representantes de distintas empresas, y, quizás, así exactamente como nosotros visualizamos, así vinimos a encontrar en Varela a la gente en la convocatoria de la gente. Así que, excelente y luchemos. Bueno, y estoy abierto para lo que, para lo que precisen, digan, consulten. Pero la idea es esa, que ustedes nos conozcan y nosotros a ustedes. Tengo varios puntos que hay con Paraguay, con privado ni que hablar, porque estamos compartiendo productores que son productores de nuestra empresa, y que también están desarrollando sistemas productivos allá. También con la parte estatal de Paraguay, me acuerdo del año pasado, hace dos años, vino una comisión de, ya, si le está, que estaban, querían ver un poco los ejemplos que teníamos acá funcionando de riegos multiprediales. O sea, por lo que he visto, yo he visitado un par de veces nada más Paraguay, pero allá están basados más bien en desarrollo de los sistemas privados y en empresas únicas, vamos a decir. Y acá tenemos una cultura del desarrollo del riego, más bien, este, ¿cómo está? Sí, está, o más participativa de distintos privados, pero más integral en ese sentido. El desarrollo, básicamente, es privado, pero para el servicio de varios privados. Y, bueno, la gente, esto es una comisión, me acuerdo, el ingeniero Teddy Estigarribia, fue uno de los que vino, y, bueno, eso, digo, como ejemplo de puntos de contacto que hemos tenido con la parte del Estado, pero, sin duda, el desarrollo más fuerte, o el vínculo más fuerte, es entre privados, ¿no? Por lo que en 98, 2000, éramos también Brasil independiente, la devaluación brasileña, que después fue el demarcado, después las medidas... ...lo hacen muchas veces los negocios, no es lo mismo mandar un mail, que es saber con quién hablaste. Calvase es una empresa nacional que está ubicada en Valera hace 35 años. Fue una cooperativa y hoy es una empresa privada de capitales nacionales. Puntualmente, los dueños tienen campo en Paraguay, como ha pasado con muchos productores, ya sea arroceros o ganaderos, que se han ido con su inversión de capital a Paraguay, han ido creciendo. Nosotros somos una empresa integral que está dedicada a las hojas, está dedicada a las semillas finas, las borrajeras, el ganado. Es una empresa de valera, pero que hoy está a nivel nacional. Bueno, en Paraguay las borraqueras normalmente hacen, muestreo su producto y normalmente hacen degustaciones y después te invitan a algo para poder probar y saber si me corrompo. Y bueno, cada uno te usimos también acá. Si la alcaldesa lo debo, ¿no? Inversores, industriales, ganaderos, entre uruguay y Paraguay. Es una esponibombones, la chiquilina hace en fieltro y yo hago tejidos en telar. Y bueno, nos gustaría ir conociendo otras culturas para ir avanzando. Recién estamos empezando, pero la meta de nosotros es llegar a tener algo que sea antesanal, a la tempadera, que no existía. Bueno, ahora el fin de semana tenemos la tercera exposición. Bueno, ahora el Paraguay es por el sitio nomás, pero el resto es contacto con otros países que puedan exponer lo que hacen y puedan tener referencia y concretar ahí alguna suerte de negocio. La idea es encontrar, crear la oportunidad. Eso es lo que necesita la gente. Es un pequeño certificado de nuestra presencia acá. Agradecimiento porque nos recibí. Bueno, buenísimo. Ahí está. Adiós. Yo te lo leo. No me arrepenten. Guaraní. La embajada de la República del Paraguay en la República Oriental del Uruguay presenta su reconocimiento y le distingue a la señora Rosario Pereira, alcaldesa del municipio de José Pedro Varela, La Valleja, por excelente atención brindada durante la reunión. Eso, conversemos para Uruguay. ¡Nemongueta! Decimos, ¡Nemongueta! 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 ¡Rosquenio Benítez Vargas y Marta Roca! Bueno, y esto te dejo mirar para que vean tan un poco las artesanas. Esto es Ñanduti. El tejido típico del Paraguay simula lo que es una tela de araña. Se hace a mano, es una tradición centenaria. Y es un poco lo que es más... Es hecho a mano. Y me pregunte cómo hace, porque es difícilísimo. Bueno, este es un recente de la artesana. ¡Ah, gracias! Bueno, yo como los artesanos ya, seguí con el tema de las artesanías que hacen en José Pedro Varela. Esta es una de las artesanías que hacen en José Pedro Varela, donde tiene la llave de la ciudad. ¿No le vamos a cambiar la cerradura? Vamos a coser más, para que pueda venir de nuevo. No, si no hay martín. ¡Claro, joder! ¡Claro, joder! ¡Claro, joder! Este es el producto que tenemos en Varela. Y acá tenemos el... Así que... ¡Ah, qué lindo! ¿Esto va a estar expuerto cuando terminemos? Así se va a hacer bien, ¿no? Pero muy bien. Yo le voy a entregar un libro sobre los 100 años de José Pedro Varela. Para que vea que esto es muy importante. El agua. Nada más que nada más. No, y evitar para el arroz. Un arroz tiene que... Un abrazo de visita del señor embajador de Paraguay, Rogelio Benítez. Bienvenido a la ciudad y, bueno, del resumen de la entrevista con los vecinos de Varela. Bueno, realmente forma parte de un programa que llevamos adelante en la embajada que se llama Ñemonguetá, Paraguay-Uruguay, que se traduce del guaraní en Conversemos, Hablemos, Uruguayos y Paraguayos. Y busca en este recorrido que hacemos de todos los departamentos, en contacto con todos los intendentes, con todos los municipios, por eso llegamos acá, con los alcaldes y concejales, centros de industria, comerciantes. Trata de, no solamente encontrar nichos de mercado y atraer inversores, sino formar una base de datos afectiva. Nada sustituye a esto que hemos hecho. Es muy distinto conocer a alguien por una dirección de correo, por una página web o por una fanpage que el contacto personal. Eso no tiene sustituto. Y nosotros tenemos permanentemente gente del Paraguay que está en distinto tipo de inversiones, también del Uruguay, que está buscando mercados en el Paraguay. Y el hecho de que pueda conocer a la gente, como conocí esta tarde, a las autoridades actuales y futuras del municipio y a industriales, a productores, a gente que está forjando todos los días el desarrollo de la comunidad, para nosotros es muy importante. Por eso llegamos hasta acá y por eso hemos hecho esta reunión, por eso hemos intercambiado contactos, por eso hemos hablado de visiones comunes, porque creemos que desde el sector público se tiene que acompañar también lo que ya hizo el sector privado. Hay muchísima gente del Uruguay en Paraguay y viceversa, pero el sector público tiene que acompañar eso y ser un poco la bisagra, el articulador, el gran impulsor de esta integración que entre paraguayos y uruguayos tiene que ser cada vez más inteligente. Somos los socios naturales en el Mercosur por nuestra simetría y tenemos que estar trabajando todos los días juntos, uruguayos y paraguayos. El señor embajador, por lo posible, es el primero que hace esta gira, ¿no? Posiblemente sea la primera vez que la embajada se abre al Uruguay desde la capital. Sí, sí, y según me dijo, me dijo en Cancillería Uruguaya, hay pocos uruguayos que conocen todo el Uruguay y extranjero ninguno. Entonces, realmente, esto de cada rincón, cada municipio, vamos a estar en los 112, son actualmente 125 van a ser ahora en el futuro, esto de estar en cada uno de los municipios del Uruguay es algo inédito, pero nos da la posibilidad de desarrollar una actividad que puede ser muy beneficiosa para ambos países, porque no, como les decía al principio, no tiene sustitutos este contacto directo. Muchísimas gracias por la nota y feliz recorrida de Uruguay, que va a ver que es muy interesante también. Sí, ni qué decir. Mira, somos demasiado parecidos. La yerba mate nos une. Esta región estuvo llena de guaraníes, y eso se ve en cada puente que cruzas, en el nombre de cada arroyo, de cada pueblo. Realmente hay un origen común de ambos pueblos, y hay un factor de unidad tremendo, que fue el asilo del general Artigas en el Paraguay. Vivió 30 años con nosotros. Entonces, obviamente, cuando compartimos al prócer, cuando tenemos un origen o una historia en común, el destino nos obliga a trabajar mucho más mancomunados para el futuro. Sí, embasador, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. ¿Me permite una foto? Gracias por ver el video.